A ver quién se acuerda. Hay un hombre que está dando patadas de ahogao y que está a punto de ser vergonzosamente puesto en el banquillo de los acusados y después condenado. Es un espino, Manuel, y pues fue dirigente nacional, muy importante, y él quiere seguir siendo militante del partido, sobre todo ahora que tiene aspiraciones presidenciales, pero hay un proceso de expulsión en su contra por declaraciones que afectan no sólo al presidente, sino al PAN mismo. El partido mismo, del cual él fue presidente y vivió. Y él dice que su libertad de expresión está amenazada y que seguirá siendo panista aunque lo saquen, aunque su nombre ya no aparezca en el padrón del blanqueazul. Oye, 33 años tiene, y simplemente por una serie de asperezas que surgieron entre él y el presidente. Sí, sí, no se está justificado. Si él estuviera iniciando un movimiento para separar o separatista, o si él estuviera pactando con otros partidos, pues se acepta, ¿no? Pero en otros partidos han ocurrido cosas peores y ni quien les diga nada. Pues a ver cómo le va. Le llama a esto este mordaza azul, de acuerdo con el color del partido. A ver, total, una diferencia más o menos, pero si del PAN se puede hacer un rompecabezas, ¿cómo se les ocurre a estas alturas cuando está próxima ya la elección y ni siquiera todavía encuentran un líder que encabece las elecciones? Sí, se supone que el PAN tiene los cuerpos directivos con la suficiente fuerza y autonomía como para, pues no aceptar así nomás una indicación presidencial como ocurría en el viejo PRI. Hay un consejo ahí que no se pliega fácilmente. Sí, es un momento delicado para hacer una expulsión de uno de los miembros más influyentes, sobre todo cuando Diego tampoco está, y hablamos de dos personalidades del partido que pueden provocar una fractura importante hacia el interior del mismo. Pero yo creo que para expulsar al señor Espino tuvieron que haberlo analizado antes. ¿Cómo hace menos daño al partido en general? ¿Expulsándolo ahorita o permitiendo que continuara dentro del partido durante el proceso electoral? No, no, mira, es una decisión de los PINOS y se acabó. ¿Te acuerdas de cómo se convirtió en un enemigo a rabiar aquel que juntó los dineros de Fox? ¿También? Ah, sí. ¿También? Y se fueron contra él y lo aislaron y lo fueron enterrando en vida prácticamente. ¿Cómo se llamaba? Roddy. Ese, ese, ese que hasta escribió un libro, ¿no? Sí, y después hasta quiso ser candidato, creo que por el PRD a algún lugar de Tamaulipas. El encono en contra de Espino se agrandó cuando acusó a los PINOS de estar interviniendo para la elección de esa organización demócrata internacional y dijo cosas tan serias que forzosamente tenía que enconarse la enemistad que había entre ellos. No lo podían dejar pasar nada más así. No lo podían dejar pasar nada más así.